Estamos en la Taini, para que se vea, allá está el acceso, y lo que necesitamos hacer es un leñero. Hasta ahora tuvimos algo muy improvisado que estaba hecho con nylons y con esas cosas, pero ahora vamos a hacer algo un poco más. Bueno, pensando bastante dónde ponerlo, una opción era acá un poco protegido en este bosque de maitenes que hay cerca de la Taini. Lo que pasa es que ahí, bueno, no le da tanto el sol, o sea que es más húmedo. Acá en esta ladera el sol en invierno no pega tanto, como por ahí allá en la ladera, el lado sur, digamos. Definimos que va a ir acá, al lado de la Taini, un poquito metido, vamos a sacar ahí un poco de tierra y nivelar. Lo bueno es que está muy cerca de la Taini. Lo no tan bueno por ahí es el tema de la vista, que la única vista de la Taini así completa que se tiene es desde este lugar, de la llegada, y un poco, bueno, el leñero va a estar ahí. De todas formas, el leñero tenemos la esperanza de que no sea tan feo. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es usar esos ladrillos, vamos a conseguir dos más que ya los tenemos, allá con el doctor Falcioni. Vamos a nivelar, vamos a poner los ladrillos y después vamos a traer el leñero ya panelizado que lo tenemos abajo en la casa de él. Vamos a construir un leñero en forma de E-Frame. Va a estar integrado por estas placas de fenólico de 18 milímetros, por palos de 2x4 de pino, a los cuales vamos a pintar con pintura asfáltica para protegerlos un poco. Y el otro elemento van a ser estas llamadas clavaderas, que en realidad es también pino, de 2x2. Es un pino con forma cuadrada, con forma cuadrada. Lo primero que vamos a hacer es armar la base, que la base va a estar integrada por estos palos, que van a clavarse a una de las bases de esas placas de fenólico. Entonces va a ir un 1x22 de un lado, 1x22 del otro y de 2x34 por el interior adentro, 3. Ahí está el camper que se la viene re bancando. Mira cómo está. Vamos a mostrar un poco cómo se viene manteniendo después de ya cuánto. Más de un año a la intemperie. Mirá, perfecto. Ni se deformó. Mirá lo de perfil. Bueno, está perfecto. Este lado un poquito sí, porque es el que más le da el viento y la lluvia. Pero con una manito de cetol queda impecable. Bueno, ahora vamos a ver los paneles del leñero. Estos son los paneles. Veamos. Este es uno. El panel de techo. Después este otro. Este. Es la base. Después este es un panel de techo. Techo pared, llamémosle. Y este otro que está pintado acá es el otro panel de techo. Después vamos a hacer un ensayo general en el que vamos a armar el leñero. Acá afuera, porque ahí adentro no podemos, porque la altura no nos da. Lo vamos a armar por acá y después lo vamos a armar finalmente allá en donde va. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dale que me canso. ¿Qué? Aquel hay que bajar un poco. Aquel. Sí, pero están prácticamente a la misma altura. Estos ladrillos están buenos porque al ser huecos, la superficie de contacto con la madera de la base del leñero es poca. Si bien está pintado con pintura fáltica, etcétera, bueno, es madera de pino, pero están bien separados del suelo además. Ahí se ve, son unos 25 centímetros del suelo. Allá también lo mismo. Así que no creo que vaya a haber mayor problema. Estas son unas peras y unas ciruelas que hay bastante acá en el terreno. Ahí se ven las peras un montón caídas. El peral, pobre, aguantando el peso de sus propios frutos. Lo que sí no es muy recomendable cuando uno está toda una mañana trabajando ahí con la pala y qué sé yo, llegar y comerse, porque tiene sed y hambre, 4 o 5 peras al hilo porque los efectos son bastante destructivos. Acá están las peras y la tiny está ahí. Ahí está el muchacho que trae la leña. Bueno, muchachos, Bernabé. Así ya mañana inauguramos el leñero con leña. Y bueno, es uno de los objetivos de la temporada. Buenas. ¿Cómo vas? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo andan? Bien, bien. Mucho gusto. Igualmente. Bueno, mañana justo armo el leñero ahí. Sí, miramos acá al lado. Y por acá, sí. Acá, mirá. Un poquito más atrás. Vení, Simón. Vení. Bueno, son dos metros de leña. Siempre la medida es algo difícil de determinar, pero está en la moral, la ética del proveedor. Yo creo que está bien. Me recomendó Mariano Casanova. Ah, Mariano. Sí. Me dio tu dato. Te digo que viene, porque he averiguado por mucha gente que me dijeron, sí, vende, vende. ¿Y? Y no, nada, no, sí, ahora no, este. Ah, no te daban bola. No me daban bola, básicamente. ¿Qué sos de Falcioni? El hijo. Ah, sí, ¿y tu papá? Sí, Oscar. Ahí abajo. ¿Vive ahí él? De ahí abajo. Ah, mirá vos. Sí. Vos sabés que tu papá me operó a mí cuando tenía 14 años. ¿En serio? Sí. 14, mirá. Yo tenía 14. ¿De qué? De un kit y de aquí, dijo, en pulmón. Uh, mierda. Hace, bueno, ahora tengo 57, tenía 14, 14 o 13, por ahí. Claro. Y, bueno, en ese tiempo era el único cirujano que había, viste, en el hospital. Sí, sí, sí. Y, bueno, y cuando me operó, viste, le dijeron a mis padres, mirá, dice, yo no opero, no sé si va a aguantar, porque la operación que me hacía era grande, viste, tenía un quíster el tamaño de la cabeza de un bebé, de semejantes cosas. Mirá, mierda. No, aparte la diatidosis es una enfermedad. Sí, sí, sí. De un pulmón era. Así que me abrió de acá hasta acá atrás. Tontas, así. Mirá. 20 puntos creo que me hizo. Tuve 40 días internado. Y después me dio la alta y nunca más, vos sabés, nunca más el problema ese de, viste que dice que a veces te vuelven ahí, te quedan y no. Qué bueno. Nunca más. Bueno, qué bueno. Me alegro. No sé si se acordará, capaz que se acuerda. O sea, vos sos Bernabé, la que te dicen Bernabé o... El nombre. Ah, tu nombre es Bernabé. Sí, Curruinca la apellida. Ah, sí, Bernabé Curruinca. Sí. Mirá, mirá qué lindo nombre Bernabé. Sí. Bernabé, muchas gracias. Gracias a vos. Este, te vuelvo a llamar. Dale. Te vuelvo a llamar. Un gusto. Hasta luego. Suerte. Igual. Acá está la leña. Qué maravilla. Bueno, tenemos que llevar un cerrucho, el martillo, los clavos, el... metro. Clavos de todo tipo. Bueno, estos son los dos paneles de techo, esta es más pisada, esta es la base. La tendríamos que haber puesto primero por ahí. Bueno, pero vamos de acá. Un, dos, tres, ahí va. Bien. Bárbaro. Base. Ahí va. Un poco más. Si querés le damos hasta atrás. Y así compensa el peso de esto. Ahí. Nos estamos yendo. Ahí está. El leñero. Eso es todo. Ahí vamos. Sí. Acompañar este momento con una Coca-Cola. Con una Coca-Cola. Hay magia cuando comemos juntos. Surte efecto de la propaganda. Coca-Cola. Magia de verdad. Buena. Buena. Medida. No. No, 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 no. No, eh, no. Ci split. No, no, no. No, no. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Bueno, este es el primer prototipo del modelo E-Frame cortado. Esto empezó siendo un dormi y en este caso lo hicimos para leñero. La verdad es que, a ver, como para leñero por ahí es demasiado alto, eso es la verdad, porque se diseñó para hacer un dormi. De todas maneras, lo bueno para leñero es que siempre la leña cuando uno la acumula tiende a tener una forma medio de triángulo. Así que, en ese sentido yo creo que está bien. Y después, lo otro que se puede hacer es, de última, hacer un entrepisito acá, ahí, para guardar cosas ahí arriba. Son cuatro paneles nada más, los dos de techo, pared, el de base y la tapa del techo. Pero, fue fácil de armar, vinimos, lo armamos bastante rápido, en menos de una mañana. Ya estaba nivelada la base con los ladrillos. Eso, este, bueno, es cierto. Es, ah, una prueba interesante es esta. Eso habla de la base, la base, la verdad que está bien, funciona bien, me parece. Y después, otra es esto. Realmente, si bien tiene un pequeñito juego ahí, porque también falta rigidizar con el resto acá y con el frente. El frente, la, digamos, la, esta parte puede ser de madera, puede ser de hierro, idealmente, o sea, cuando es un dormi nosotros lo pensamos como una estructura de hierro con una puerta y con vidrio, bien vidriado. Puede ser un frame de madera de dos por dos también, va, 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 joya. En el caso de este espacio que ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, primero porque no teníamos una placa entera para cubrir, para poner ahí. Había que comprar otra placa o conseguir otra placa que no tengo, estamos en feriado y me estoy por ir a Buenos Aires. No es de miserable no comprar una placa. Después, no teníamos una de 2.44. Sí teníamos una, que acá arriba tenía 1.22 y estaba cortada, entonces por eso hicimos esto. De todas maneras, lo bueno de un leñero es que ventile, porque muchas veces la leña está verde o está húmeda, entonces siempre es bueno que respire un leñero. Simplemente cubrirlo del agua fuerte, de la caída, de lo que lo va a empapar la leña, no importa si se moja un poquito. O si por ahí los de atrás se mojan un poquito porque uno usa los más adelante o los que están más cubiertos. De todas maneras, acá se puede llegar a hacer una cobertura, vamos a ver, eso vamos a ver. Bien, eso fue todo amigos. Bueno, esto por ahí no es lo más divertido del mundo. Pero, a ver, hacer leña es una linda actividad. Yo no sé si es un tema ancestral o medio orgánico de la historia incorporada, pero hacer leña y quemar leña, quemar madera, es algo muy lindo. Bueno, pues ordenar, supuestamente hay algún método, pero no sé, vamos a hacerle así más o menos. La gente puede dejar comentarios para ver si hay una forma correcta de ordenar la leña en un leñero. Seguramente los palitos chicos van más arriba, no sé, yo no la conozco. Una de las cosas lindas de la leña es el tema de acumularla, tener leña acumulada. La energía, que es una cosa que, bueno, los humanos previsores, siempre nos deja tranquilos eso. Es lo que aprendimos. Yo diría un signo de civilidad, acumular leña. No sé, tampoco, como algunos que, bueno, quizás se van de mambo. No sé si me explico. Abajo tienen que ir los reglos, eso es así. Es así. Es una expresión que a toda la gente que me rodea, cuando yo la digo, le encanta. Es así. Y la gente dice, sí, es cierto. Qué frase más sabia. ¡Hija de puta! Ahí está, mira. ¡Uh, uh! ¿Viste esa? Esa última. ¡No!